Otra vez las imágenes de la policía, la gente muy asustada y la palabra tiroteo para describir una noticia. Esta vez fue en un diario y es inevitable pensar en estos colegas que se escondieron debajo de los escritorios cuando entró el atacante. Se supo que el hombre había tenido un problema judicial, había perdido una demanda por difamación con este diario y mató a cinco personas. En esta redacción del Capital Gazette, 38 años, el hombre que tiró, que abrió fuego y lógicamente la situación de violencia que se vivió. El atacante había alterado sus dedos en un aparente intento de hacer más difícil su identificación mediante las huellas digitales, pero consiguieron identificarlo al hombre porque había sido apresado utilizando la tecnología de reconocimiento facial. Yaro Ramos, 38 años, había perdido en 2015 una demanda por difamación contra el diario. ¿Por qué? Porque cuatro años antes el Capital Gazette lo había señalado como un acosador de mujeres en las redes sociales, basándose en documentos judiciales. A partir de ese momento las amenazas fueron vía Twitter y finalmente el hombre que perdió esa demanda, que la justicia consideró que era responsable de esos acosos contra las mujeres que denunció el diario, finalmente entró a la redacción y mató a cinco hombres de prensa allí en Maryland.